miren este dorado miren el tamaño de este dorado como están amigos del pescador el otro día subimos un vídeo de un pacuzazo que según el autor del vídeo tenía como 60 kilos ahora después de ver este vídeo espectacular de este tremendo dorado quiero que me digan cuánto piensan ustedes que pesa y cuál fue el dorado más grande que sacaron en su vida fíjense el tamaño de este dorado ahí vamos cómo dobla la caña un saludo a los amigos brasileros por lo que estoy escuchando al menos el guía es brasilero desde el pescador argentino obviamente a ver a ver a ver a ver un poquito de tensión gigante gigante como levantas eso de ahí wow terrible terrible dorado cuánto creen que pesa me lo dicen en los comentarios dale nos vemos en la próxima amigos chau chau y